El océano, por el contrario, rebosaba vida. En aquel entonces, nuestros antepasados eran una especie de peces primitivos. Pero muy pronto tendrían que abandonar este medio, en el que la vida había aparecido por primera vez. Los movimientos permanentes de la corteza terrestre iban a obligarles. Los continentes derivaban y la placa oceánica se elevaba a sacudidas. Los peces tuvieron que adaptarse. El movimiento de las masas continentales les impulsó a abandonar su hábitat ancestral. Pero esta terrible prueba fue justamente el origen de un salto evolutivo formidable. Las plantas habían invadido la tierra mucho antes que los animales. Ahora les tocaba a ellos descubrir nuevos horizontes. Nuestros ancestros desarrollaron entonces pulmones, luego pies y manos. La conquista de la tierra podía comenzar. Planeta Tierra Al asalto de la tierra Así era nuestro planeta hace 450 millones de años, antes de que la vida se aventurara fuera del agua. En aquel tiempo, en la zona del ecuador, tres continentes de reducido tamaño rodeaban a un océano. Y fue precisamente aquí, donde se preparó el gran desembarco de la vida hacia tierra firme. Este océano recibe el nombre de Iapetus. Sus aguas luminosas y poco profundas eran un auténtico paraíso para la vida. Formas de vida muy diversas evolucionaban entre los inmensos arrecifes coralinos de este edén acuático. En ese momento de nuestra historia, nuestros ancestros pertenecían a una especie llamada Arandaspis. Son los peces más antiguos conocidos dotados de vértebras. Vivían hace 450 millones de años. Estos torpes nadadores de unos 20 centímetros de largo no poseían aletas. El Arandaspis debía de ser bastante pacífico. Se alimentaba de microbios que absorbía del fondo. Pero esta vida paradisíaca no iba a durar mucho tiempo para los peces. Los problemas se avecinaban ya. ¿Qué tipo de problemas? Los trilobites, una de las especies más extendidas de este periodo, nos permiten adivinar de qué naturaleza eran. Entonces existía una gran variedad de estos animales. Algunos se arrastraban por el fondo. Otros nadaban libremente en el océano. Pero a partir de un determinado momento, todos comenzaron a mostrar signos de cambio. El profesor Richard Forte, del Museo de Historia Natural de Londres, habla de una auténtica convulsión en la morfología de los trilobites. En sus orígenes eran básicamente planos. Pero de repente empezaron a desarrollar formas muy diversas. El Dicranurus, por ejemplo, apareció hace 400 millones de años. Las espinas que cubren su cuerpo le dan un aspecto extraño. ¿Qué pudo originar un cambio tan profundo en los trilobites? Podemos asegurar casi con certeza que se trata de una reacción defensiva ante una mayor presión ejercida por los distintos predadores. En otras palabras, la vida se había puesto un poco más difícil para los trilobites y una de sus respuestas fue mejorar su caparazón protector. ¿Por qué la vida se había vuelto más difícil en el océano primordial? Según el profesor Forte, se debió principalmente a la disminución de las aguas poco profundas que habían proporcionado un hábitat ideal a numerosas especies. Estamos en Stropshire, al oeste de Inglaterra. Hace 440 millones de años, estas tierras se encontraban exactamente en el ecuador. Una parte del océano Iapetus las cubría. En esta cantera caliza existen numerosas pruebas de la antigua presencia de un rico ecosistema oceánico. Fíjese en esto, es extraordinario. Es una cadena de corales tabulados. La presencia de estos corales fosilizados sugiere una gran abundancia de vida. Su tamaño indica que se estuvieron desarrollando aquí durante varios siglos. Sin embargo, a partir de un momento concreto, este testigo de la riqueza del medio marino desapareció bruscamente. No quedó ni rastro de este mar idílico. Pero esta vez, ni el impacto de un asteroide, ni los avatares de la vida fueron la causa de tal conmoción. El cambio vino del interior del planeta. En las profundidades de la Tierra, la temperatura puede alcanzar varios miles de grados. Este calor extremo provoca un lento movimiento de convección del manto terrestre. Dicho movimiento empuja a las masas continentales a una deriva sin fin sobre la superficie del planeta. Precisamente esa deriva de los continentes fue la que hizo desaparecer el océano Iapetus. Las tres masas continentales que lo rodeaban se acercaron entre sí. Entonces, tras una serie de cataclismos, la superficie del mar se vio reducida por el avance de los continentes. Como no podían desplazarse, la mayoría de los corales fueron destruidos. Algunos peces lograron escapar, pero ya solo disponían de zonas muy reducidas de macizos coralinos. Los continentes se desplazan solamente algunos centímetros al año. Pero en pocas decenas de millones de años hicieron desaparecer el océano al que rodeaban. El fondo marino, antes tapizado de corales, fue brutalmente levantado e integrado en las tierras emergidas. Hace 400 millones de años, el océano Iapetus había dejado de existir. Las tres masas continentales se juntaron en un solo continente. Solo su contorno albergaba todavía los mares coralinos que constituían el hábitat privilegiado de trilobites y de peces. Una disminución del espacio vital implica necesariamente una mayor competitividad. La ley de la jungla reinó, a partir de entonces, en los mares coralinos periféricos. Para el profesor Forte, eso es lo que explica la transformación de los trilobites. En el Museo de Historia Natural de París se pueden ver fósiles de las especies que dominaban aquel universo de aguas poco profundas. El profesor Daniel Gouget es un experto conocedor de los dueños y señores incontestables de aquel medio. Estos son placodermos, peces dotados de una poderosa mandíbula. El particular esqueleto del placodermo no se encuentra en ningún otro pez. La parte anterior de su cuerpo estaba protegida por verdaderas placas de armadura ósea. Y en la boca, en lugar de dientes, dos huesos planos funcionaban como una cizalla. Provistos de estas armas, los placodermos se adaptaron a todos los ecosistemas de aguas poco profundas hasta convertirse en los amos de los mares. El Duncleo Osteus es uno de los placodermos que alcanzaron tamaños extraordinarios. Algunos especímenes llegaban a medir hasta seis metros de largo. Frente a tales monstruos, nuestros antepasados estaban totalmente desarmados. También estaban los osteictios, pero vivían bajo el dominio absoluto de los placodermos, mucho mejor adaptados a toda clase de ecosistemas. Representaban entre el 75% y el 80% de los vertebrados que se podían encontrar en los depósitos de bonianos. Nuestros antepasados osteictios se veían ensombrecidos por estos placodermos que les impedían desarrollarse. No tenían más remedio que evolucionar para sobrevivir. 60 millones de años más tarde, el pacífico Arandaspis se había convertido en un pez llamado Eustenopteron. Dotado de aletas, era un eficaz nadador. Pero no era una baza suficiente para dominar la competencia que reinaba entonces. En estas aguas, donde los peces gigantes eran los reyes, el Eustenopteron debía superar otra etapa. Una etapa tan importante que iba a permitirle abandonar el océano donde la competencia era tan feroz. Pero, ¿hacia qué horizonte se encaminó el Eustenopteron? Este mapa puede ayudarnos a responder a la pregunta. Muestra la posición actual de los sitios donde han sido descubiertos fósiles de Eustenopteron y de sus descendientes. Si retrocedemos en el tiempo para ver dónde se encontraban estos lugares hace 400 millones de años, se puede constatar que formaban parte de una misma masa continental. Todos proceden de una zona situada en el corazón de este vasto continente nacido de la colisión de tres placas terrestres más pequeñas. Sin embargo, justo después de esta gigantesca colisión, el continente resultante sólo era un inmenso desierto. es difícil imaginar dónde pudieron instalarse los peces. En un entorno tan hostil, ¿dónde lograron encontrar refugio nuestros antepasados? Un indicio nos lo proporciona la cadena montañosa a lo largo de la cual fueron encontrados todos los fósiles, ya que nos señala precisamente el lugar de la colisión de los continentes originales. Estamos en Soñefjord, Noruega. Es el más septentrional de todos los lugares que atestiguan la colisión de los dos macizos continentales llamados Báltica y Laurentia. Los espectaculares paisajes de este fiordo están, en parte, formados por estratos muy antiguos que revelan la violencia extraordinaria del choque continental. Esta curvatura visible en los estratos es un pliegue. Nos muestra cómo se comporta la superficie de la Tierra cuando chocan dos continentes. Las rocas más sólidas se doblan como un malvavisco bajo la enorme presión ejercida durante largos periodos de tiempo. Los plegamientos de los estratos pueden observarse en varios lugares del mundo donde los continentes chocaron entre sí. es el caso de Monraith Bay en Escocia. Hace 430 millones de años este lugar formaba parte del océano Iapetus. La parte meridional de la zona de colisión se encuentra hoy en el este de Estados Unidos. Estamos en Monadnock Mountain en New Hampshire uno de los picos más escalados del hemisferio norte. Cerca de la cima a la que están a punto de llegar excursionistas se ven claramente las huellas de los pliegues en la roca. El estrato plegado se extiende a lo largo de varios miles de kilómetros desde Noruega hasta Estados Unidos. La fuerza colosal que provocó estos pliegues modificó igualmente el medio ambiente terrestre. Hace 400 millones de años después de la desaparición del océano Iapetus la deriva de los continentes continuó. En cada punto de contacto la tierra empujada por uno y otro lado se fue elevando progresivamente. Durante 40 millones de años la presión continuó dando lugar a una inmensa cadena montañosa llamada cadena caledoniana. Los científicos creen que era tan alta como el Himalaya actual con numerosos picos por encima de los 8.000 metros. Fósiles de Eustenopterón y de otras especies animales fueron hallados amontonados a los pies de la cadena caledoniana. ¿Por qué precisamente en este lugar? Cuando apareció esta inmensa cadena se convirtió en un nuevo obstáculo que impidió el paso de las nubes y torrentes de agua se precipitaron por sus laderas. El agua al horadar la ladera formó ríos. Un nuevo mundo de agua dulce hacía su aparición por primera vez en el interior de la tierra. Para los peces que luchaban por su supervivencia en las aguas poco profundas que bordeaban el continente estos grandes cursos de agua dulce que desembocaban en el mar eran un refugio inesperado. Pero estos ríos no constituían un hábitat totalmente protegido. En aquel tiempo el musgo y los pequeños helechos apenas empezaban a implantarse en la tierra. Las orillas de los ríos seguían siendo en su mayoría desérticas. Bajo los rayos del sol la tierra se secaba y se cuarteaba. Cuando llovía los ríos se desbordaban y se transformaban en torrentes de lodo. Estas primeras aguas dulces constituían un medio muy inestable así que para los peces instalarse no resultaba tarea fácil. Lo que convirtió este entorno hostil en un medio más acogedor fue la vida misma. En Estados Unidos, en Pensilvania, un estrato geológico rojo sigue a lo largo de esta carretera. Hace 370 millones de años esta colina se encontraba al pie de las montañas caledonianas y por ella discurrían grandes ríos. En estas capas se han encontrado fósiles. Pertenecen a una especie que contribuyó a la migración de los peces hacia el agua dulce. Estos fósiles son de una planta llamada Arqueopteris. Se trata del árbol más antiguo descubierto en la Tierra hasta la fecha. Apareció hace 370 millones de años. El Arqueopteris se parecía a una conífera. Fue el primero en la historia de la Tierra en poseer un tronco. Sus raíces se desarrollaban en profundidad sobre un largo perímetro y lo anclaban sólidamente a la Tierra. Su tronco se ensanchaba cada año y se cree que podía alcanzar hasta 20 metros de altura. El profesor Stephen Sheckler del Instituto Politécnico de Virginia estudia el impacto que supuso la aparición del Arqueopteris en su entorno. Es una hermosa cepa de Arqueopteris muy representativa de los árboles de aquella época. Debe de tener unos 25 centímetros de diámetro. Los científicos marcan el emplazamiento que ocupaba cada árbol para intentar evaluar la densidad de este bosque. El Arqueopteris no encontraba en la Tierra ninguna otra planta de gran tamaño y colonizó rápidamente todas las orillas de los ríos. El bosque joven que tenemos aquí detrás presenta grandes similitudes con los primeros bosques de Arqueopteris. Estos árboles de tronco blanco actualmente pelados tienen poco más o menos el mismo tamaño que los primeros Arqueopteris. Su aparición supuso un cambio del ecosistema en su globalidad lo que antes era un entorno al descubierto muy poco productivo se transformó en un medio cubierto de una densa capa arbórea con una tasa de productividad mucho más elevada. Antes de la aparición del Arqueopteris el interior de los continentes era un entorno hostil para los animales. Pero a partir de entonces las tierras áridas se cubrieron con los primeros bosques de la Tierra. El suelo hasta entonces resecado por los rayos del sol se beneficiaba ahora de la sombra de los árboles. En los bosques se formaban lagos y pantanos creando en el interior de los continentes cada vez más zonas habitables para la fauna acuática. Ese momento preciso fue el elegido por nuestro antepasado el eustenopterón para salir del océano e instalarse en este nuevo mundo de agua dulce. Pero el Arqueopteris debía jugar otro papel primordial. La caída de sus hojas iba a proporcionar una valiosa fuente de nutrientes para los peces. Las hojas del Arqueopteris descompuestas por las bacterias pasaron así a alimentar a la fauna acuática. En este medio ambiente de agua dulce los peces comenzaron a evolucionar hacia nuevas formas de vida. La aparición de los bosques había creado un mundo totalmente virgen que acogía a los animales más débiles expulsados de los océanos. Para nuestros antepasados que se refugiaron aquí el bosque de Arqueopteris fue realmente una dulce protección. Pero su nacimiento no sólo había creado las condiciones para dar un nuevo salto evolutivo también trajo consigo su ración de catástrofes. ¿A qué nuevos problemas se enfrentó la vida en estos pantanos recién creados? En Sudamérica se encuentra la respuesta a esta pregunta. Estamos en la cordillera de los Andes. Esta cadena montañosa es también el resultado de un choque continental ocurrido hace 400 millones de años. Al pie de estas montañas existe igualmente un mundo de vastos bosques y de fértiles cursos de agua. Es la Amazonía. La Amazonía está cubierta de bosques primarios muy densos. Aquí se encuentran las especies acuáticas más exóticas. La armadura de este pleco recuerda sin duda a la de algunos peces prehistóricos. Y el majestuoso Arawana presenta unas características únicas. La Amazonía es un verdadero santuario para las especies de agua dulce. También aquí las hojas y las ramas sumergidas constituyen valiosos recursos nutritivos para los peces. La materia orgánica proporcionada por los bosques alimenta a toda la riqueza del ecosistema amazónico. A la sombra de los Arqueópteris nuestros ancestros conocieron sin duda un mundo parecido a este. Pero en la Amazonia el mes de junio señala el principio de la estación más difícil para los peces. La estación seca se acerca y las lluvias son muy escasas. A lo largo de esta estación el nivel del Amazonas desciende 18 metros. Cuando las aguas se retiran solo dejan tras de sí algunos charcos dispersos y la estación seca dura cuatro meses. Estos peces vienen a respirar a la superficie porque las concentraciones de oxígeno en el agua son insuficientes. Cuando hay menos agua y las temperaturas son más elevadas la cantidad de oxígeno disuelta en el agua disminuye. Hace 370 millones de años este fenómeno de estaciones secas afectaba igualmente a los santuarios de agua dulce. Al contrario que en los vastos océanos el medio ambiente de los ríos y los lagos era bastante precario y regularmente el agua escaseaba de forma dramática. En las estaciones secas los arqueópteris que antes habían prodigado todos sus beneficios se convirtieron también en una fuente de problemas. Para descomponer las hojas caídas en el agua las bacterias consumían una gran cantidad de oxígeno. El gran desafío al que se enfrentaba la vida en este entorno de agua dulce era, pues, la rarefacción del oxígeno. ¿Cómo pudieron nuestros ancestros superar este problema? Nuevamente la respuesta la encontramos en la Amazonia. Aquí vive una especie capaz de acostumbrarse a las estaciones secas más terribles. Este pez que acaba de asomar la cabeza fuera del agua respira por medio de pulmones. Es un dipneo. Este tipo de pez no se preocupa por el nivel de oxígeno del agua pero si no sube a la superficie para respirar en el exterior se ahoga. Estudios recientes han demostrado que el dipneo es uno de los parientes más cercanos de nuestros antepasados que vivían en la época de los arqueópteris. El profesor Per Alberg es un especialista del eustenopterón. Cree que también él debía estar provisto de pulmones. Los dipneos vivieron en los pantanos de agua dulce al mismo tiempo que los primeros tetrápodos se han hallado fósiles de ambas especies en los mismos estratos. De modo que cuando observamos a los dipneos actuales y su sistema respiratorio estamos viendo a un animal muy cercano a los primeros tetrápodos. Los pulmones aparecieron para permitir a estos animales respirar incluso en aguas tropicales pobres en oxígeno. Los científicos han tratado de reconstruir las etapas de la aparición de los pulmones en los peces prehistóricos. En un primer momento la parte superior del esófago se infló transformándose en un esbozo de pulmón. Y cuando se produjo la migración de los peces del océano hacia el agua dulce estos apéndices se desarrollaron especialmente. El interior de estos nuevos órganos estaba relleno de vasos sanguíneos para permitirles absorber más oxígeno. De modo que fue precisamente la exposición a los violentos cambios del hábitat de agua dulce y la variación en la concentración en oxígeno lo que obligó a los peces a desarrollar órganos respiratorios como los pulmones. Esta adaptación iba a facilitar el siguiente salto evolutivo. A partir de ahora la vida podía abandonar su cuna oceánica para extenderse prácticamente por todos los hábitat tanto en la tierra como en el aire. Pero las consecuencias de este acontecimiento se observan todavía en los animales que siguieron siendo acuáticos. La mayoría de los peces que existen actualmente son en realidad descendientes de los primeros dipneos que se establecieron en agua dulce. Sus vejigas natatorias no son sino una evolución de los pulmones primitivos. Casi todos los peces que permanecieron en el océano estaban destinados a desaparecer. El vacío dejado por esta desaparición fue enseguida ocupado por aquellos que habían escapado hacia el agua dulce y habían adquirido pulmones. Regresaron al océano donde los problemas de rarefacción de oxígeno no existían. Sus pulmones cambiaron de función para convertirse en vejigas natatorias. Esta nueva ventaja les permitió un desplazamiento más rápido sin desgaste suplementario de energía. A los pies de la cadena caledoniana este nuevo mundo de bosques y de agua dulce fue nuestra segunda cuna después del océano primordial. Nuestros ancestros estaban ahora equipados de pulmones y se habían adaptado a este nuevo medio. Para acceder a tierra firme sólo les quedaba desarrollar miembros. La profesora Jennifer Clack de la Universidad de Cambridge descubrió un fósil que nos ha permitido entender mejor cómo aparecieron nuestras manos. En 1987 mientras realizaba excavaciones en distintos lugares del mundo descubrió en el este de Groenlandia un fósil en un estrato de 360 millones de años de antigüedad. se trataba del fósil de un animal llamado acantostega un fósil particularmente valioso porque se trataba del único en el mundo en haber conservado la morfología completa del animal. Para su sorpresa el animal poseía visiblemente manos y dedos. Es la más antigua forma de vida provista de manos descubiertas hasta el momento. La profesora Clark realizó dibujos detallados de la acantostega. Era un animal extraño parecido a un pez pero dotado de pies y de manos. Medía aproximadamente un metro de largo. Su cola se parecía a la aleta caudal de los peces pero su cráneo era más sólido que el de un pez y su cuello era, sin duda, articulado. El acantostega era una evolución del eustenopterón. Sus aletas pectorales se transformaron en patas anteriores y las aletas ventrales en patas posteriores. ¿Qué había pasado en los últimos millones de años para provocar semejante evolución? Los dedos de la acantostega planteaban, además, otro problema. Cada miembro anterior constaba de ocho dedos. Sin embargo, desde hacía mucho tiempo se pensaba que desde los primeros estadios de la evolución las manos sólo constaban de cinco dedos. Los científicos también creían que las manos provistas de dedos sólo habían aparecido después de que los animales se instalaran en tierra firme. El hallazgo de una criatura acuática con ocho dedos conmocionó al mundo científico. Se trataba de un descubrimiento revolucionario que obligaba a replantearse la aparición de la mano. Fue algo extraordinario, ya que hasta entonces se creía que los dedos habían sido siempre cinco, que no podía haber más. Como es lógico, aquello hizo a todo el mundo recapacitar sobre el origen de los miembros. Cambió radicalmente la forma de plantearse su aparición y su desarrollo. Al principio la doctora Clark pensó que las manos y los pies habían aparecido para facilitar el desplazamiento terrestre. Pero el análisis del esqueleto descartó esa posibilidad. La forma en que los brazos estaban unidos al cuerpo contradecía flagrantemente ante esa hipótesis. Los brazos de la candostega salen del cuerpo en horizontal. Al estar sujetos a una mayor gravedad en tierra, esta posición no permitía al animal soportar su peso. El húmero y el radio forman un ángulo que no permite al miembro doblarse así. Las articulaciones que tenía aquí y aquí sugieren que el brazo debía llevarse de lado y por tanto no podía soportar ningún peso. Si no le servían para desplazarse en tierra firme, ¿para qué le servían los brazos a la candostega? Unos científicos hicieron análisis del esqueleto y realizaron una simulación del movimiento del animal. Pero el resultado, en lugar de aportar respuestas, planteaba aún más preguntas. He aquí una simulación del movimiento tal como lo describen los estudios de la profesora Clack. El acantostega parece retorcerse para avanzar. Este movimiento sugiere que no debía ser un buen nadador. Para nadar eficazmente es preferible carecer de miembros para limitar la fricción del agua. Entonces, ¿por qué el acantostega desarrolló pies y manos? Un enigma muy complicado de resolver. La solución iba a encontrarse en un lugar inesperado, Red Hill, donde se habían descubierto los fósiles del primer bosque de Archaeopteris. En esta zona se han encontrado muchos fósiles de peces. Estos peces fueron los primeros en dar el gran salto evolutivo que les dotó de pulmones. En 1998 el profesor Ted Dessler de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia descubrió unos dientes de pez muy grandes. Miden más de 8 centímetros de largo. El animal al que pertenecían fue reconstruido a partir de otros elementos fosilizados hallados cerca de los dientes. Se trataba de un enorme pez de 5 metros de largo totalmente cubierto de escamas rígidas. Su nombre Hineria el más impresionante de todos los dipneos carnívoros de ese periodo. En aquel entonces era sin duda el rey de los ríos. El Hineria era indudablemente el más feroz de los peces que vivían en el ecosistema de Red Hill. La forma del cuerpo demuestra claramente que era un animal capaz de nadar velozmente, de lanzarse muy rápido, perseguir a su presa y de sujetarla entre sus enormes dientes. Los primeros animales dotados de miembros no parecían estar equipados para escapar a tanta velocidad y voracidad. Nuestros ancestros no debían ser enemigo frente a Lineria. En aquella época el hábitat de los ríos que había sido durante un tiempo refugio seguro frente al océano se convirtió en un entorno mucho más competitivo donde cada uno debía nuevamente luchar por su supervivencia. Lejos de los cinco metros de Lineria el acantostega parecía muy vulnerable. Una vez localizado no tenía ninguna oportunidad de escapar a una muerte segura. ¿Cómo pudo entonces sobrevivir un ancestro tan débil? De nuevo se planteaba la cuestión de las manos. ¿No serían acaso la clave de una nueva estrategia? La profesora Clark formuló entonces una hipótesis revolucionaria sobre el uso de estos nuevos miembros. Este pequeño pez que podemos observar en la actualidad fue el que la puso sobre la pista. Es un brachionictis un teleosteo. Vive en los fondos marinos mide unos 10 centímetros y domina el movimiento de sus aletas también como si se tratase de pies o de manos. Las utiliza para desplazarse lentamente por el fondo o para agarrarse a las rocas y acechar a sus presas. El acantostega se comportaba tal vez de la misma forma en los ríos pantanosos. Podía apartar la vegetación del fondo cosa que no puede hacerse con aletas. Hay que suponer que era un medio ambiente tropical parecido al de la selva amazónica. Por lo tanto era un entorno pantanoso lleno de vegetación submarina y de hojas caídas de los árboles que bordeaban las orillas. Casualmente los primeros árboles aparecidos en la tierra los arqueópteris tenían otra característica que iba a resultar muy útil a los seres vivos. Cuando sus hojas caían lo hacían con su rama. En aquel tiempo grandes cantidades de ramas se apilaban probablemente en el fondo del agua. En opinión de la profesora Clack quizás en estas aguas profundas entre la maraña de ramas es donde la cantostega decidió establecerse. Disponía de pocos medios de defensa así que había abandonado las zonas de nado libres en medio de las lagunas o de los grandes ríos para llevar una vida más discreta cerca de las orillas. Y para esconderse entre las ramas caídas sus manos eran con certeza muy prácticas. Le permitían abrirse paso entre la maraña de ramas donde se alimentaba de pequeños peces. De este modo cuando nuestros ancestros se enfrentaron a la amenaza de los predadores gigantes como elineria no intentaron competir equipándose de dientes aún más temibles sino que optaron por una vía más pacífica evitando la confrontación. Esta opción iba a permitirles dar un increíble salto hacia adelante en la evolución. Gracias a las manos que le permitían abrirse paso entre los ramajes el acantostega pudo vivir en las aguas poco profundas de los ríos al abrigo de los peces más grandes. Una vez adquiridas estas aptitudes intermedias que ni están completamente adaptadas al elemento acuático ni a la vida en tierra firme podemos imaginar que con el paso del tiempo se fue desarrollando progresivamente una verdadera adaptación a la vida terrestre. El acantostega era en realidad una especie débil que se encontró en un medio muy hostil. Permaneciendo en el agua ciertamente no hubiese tenido descendencia. Pero a partir de un cierto momento su mirada se dirigió hacia una nueva frontera. y después de muchos millones de años consiguió franquearla. Nuestros ancestros estaban preparados para vivir en tierra firme. La isla de Valencia está situada en la costa oeste de Irlanda pero antaño era uno de los pantanos que se extendían al pie de las montañas caledonianas. En 1992 gracias a unas excavaciones realizadas en estas costas se descubrieron unas huellas dejadas por nuestros lejanos antepasados. 260 en total. Evocan claramente el paso de un animal que se apoyaba alternativamente sobre el pie derecho y luego sobre el izquierdo. Constituyen las huellas de pasos más antiguas encontradas en la tierra. Se cree que el primer animal que recorrió esta tierra apareció hace 360 millones de años. medía aproximadamente un metro de largo y recibió el nombre de Pederpes. Era uno de los descendientes de la Cantostega. Un animal frágil que había logrado la hazaña. La conquista de la tierra firme por esta especie única fue una verdadera proeza que daría lugar a todas las especies de vertebrados terrestres. Gracias a la deriva de la tierra firme la vida se vio impulsada a explorar su superficie. Y sobre esa tierra en movimiento fue donde se desarrolló el proceso evolutivo que condujo hasta nosotros. En tierra firme la evolución conoció una aceleración espectacular. La superficie de los continentes contenía entornos mucho más variados que el fondo de los océanos. El horizonte evolutivo se amplió y apareció una gran abundancia de especies. muy pronto nuestros antepasados iban a conocer otra revolución ligada a los árboles. Fue hace 60 millones de años. Esta vez los árboles fueron las angiospermas, árboles portadores de frutos. hasta entonces los mamíferos sólo podían subir a los árboles sirviéndose de sus garras. Pero para llegar hasta los frutos de las angiospermas tuvieron que adquirir una nueva habilidad de la mano, la facultad de Asir. Cuando el pulgar cambió de posición para permitir a la mano coger cosas, la era de los primates, nuestra familia comenzó. Al dejar los bosques los hombres desarrollarían aún más la habilidad de la mano para crear todo tipo de cosas. Las manos iban incluso a adquirir la posibilidad de expresar sentimientos y emociones. Nuestras manos son el resultado de la continua evolución de la vida. Son la herencia que nos legaron los antepasados que se refugiaron en los pantanos hace 400 millones de años. y a la otra y a la otra en los pantanos. Gracias por ver el video.